Vamos a hablar ya con nuestra directora Nuria Piera, quien se encuentra con nosotros. Nuria, buenas noches, bienvenida. Muchos se preguntan con sobrada suspicacia el por qué una jueza va a firmar entregando un dinero y el otro firmar recibiéndolo con un texto que los incrimina. Eso se debe al miedo, la complicidad derivada de los favores y a la improvisación. Eso sucedió dentro del marco de una entrevista de la jueza con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Él mismo admite haber realizado esa entrevista y el abogado de la jueza, Tomás Castro, lo confirmó a la prensa. Donde esta no se sabe con qué mecanismos se descosió, hablando. Llevando consigo el dinero corruptor y entregándoselo al magistrado. Este solo se le ocurrió llamar al ex juez Francisco Arias Valera para enfrentarlo por aquello de que la jueza Huilda Reyes había afirmado que el ex juez Arias le había dicho que era una orden del magistrado Germán y de paso la convenció de recibir un dinerito extra de parte del sicario por el favorcito de la libertad que según él estaba ordenada pero no pagada. Y así no se quedaban sin nada. Ya en el lugar de la reunión lo que se habló allí se sabrá si llaman al magistrado como testigo. Al magistrado Germán. El recibo que yo presenté suelto está dentro de un expediente que se envió a las instituciones correspondientes. ¿Por qué hicieron esta chapucería judicial? Es la cuestión. ¿Por qué no los cogieron presos de inmediato ya que con el dinero y la confesión se puede considerar que se encontraba en una especie de flagrante delito? Es la inquietud. El presidente de la Suprema debió enviar los detenidos y el dinero quedarse como prueba del ilícito. Ese día salió ella libre sin el dinero y el otro libre con el dinero sucio. Que uno se pregunta ¿dónde lo tendrá? Debajo de la cama. ¿Cómo pueden apreciar esta fue una salida salomónica al estilo del magistrado Germán? Que para no ensuciarse ha quedado enlodado. Ahora vamos a esperar que las autoridades que saben de la autenticidad del recibo por el remitente del expediente, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, actúen con firmeza ante una declaración de culpabilidad como esta. Buenas noches.